Voy a hablar de mi portuñol, creo que me entiendo con este portuñol romántico. Alguien habló un poco de educación. Software es una cosa que trabaja mucho con personas, entonces la estrategia de crecimiento está muy relacionada con el desarrollo de las personas en cada una de las geografías, en cada uno de los países. Particularmente en Brasil, nosotros estamos siguiendo esta estrategia, estamos trabajando mucho con los recursos de Brasil para que tengamos personas que puedan customizar los softwares y adecuar, ¿no? Tener estos softwares apropiados a los negocios de nuestros clientes. Entonces, la estrategia es muy trabajar con el cliente de una forma consultiva. Y para que tengamos, eso es necesario que cada país tenga su equipo de consultores. Estamos, por ejemplo, en Brasil, trabajando mucho con algunas universidades para tener las disciplinas de gestión de software en las universidades también, trabajando con los canales. Entonces, traer toda la expertise de AGP para que en los canales, en cada uno de los países, podamos tener estas personas, tener un grupo nuestro también de consultoría que pueda hacer los primeros deployments, las implementaciones iniciales de muchas tecnologías que AGP está traiendo para estos países, por ejemplo, la parte de seguridad, y crear un ecosistema que permita entregar beneficios de negocio a los clientes. Y yo, a mí me gusta mucho la figura de comparación de nuestro software con ERP. Nuestro presidente está en el empleo de ERP. Lo que hacemos es el software es un ERP para la área de IT. Y cómo tornar la gestión de los servicios de tecnología más eficientes. Yo creo que esta es la figura que, para mí, es un resumen de lo que hacemos. Es crear un ERP para el CIO para que pueda hacer las métricas y pueda tener una gestión adecuada para el desarrollo, para los proyectos, para los custos de IT, para los recursos de IT, para la operación, de forma que todos estos componentes puedan traer alguna cosa que sea tangible, que reduce el custo de las empresas y pueda mejorar la eficiencia de IT en los negocios de nuestros clientes. Yo ya hablé del canal. Para nosotros es fundamental entrar en cada uno de los países. Yo creo que esta es nuestra misión en cada uno de los países, es traer este conocimiento de AGP para cada uno de los países, particularmente para cada una de las empresas de los países, para que podamos tener un ecosistema robusto. Y esto es una parte significativa e importante para el crecimiento del software en cada uno de los países.